Sully se debilita tormenta tropical tras tocar tierra este miércoles como huracán en Gulf Shores, Alabama, aunque sigue causando inundaciones históricas y catastróficas en el sur de este estado y el noreste de Florida. El huracán tocó tierra con vientos de casi 165 kilómetros por hora, mientras que ahora presenta vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora. Sully cruzará este miércoles el sureste de Alabama y el extremo noroccidental de Florida y el jueves pasará sobre la parte central de Georgia para terminar como depresión en la costa de las Carolinas. Este es el primer huracán que toca tierra en este estado desde 2004. Las fuertes lluvias han derribado árboles e hicieron caer cornisas y otros elementos de los edificios, aunque no se ha reportado ninguna víctima hasta ahora, mientras que se han iniciado cortes en el suministro eléctrico. Además de la marejada ciclónica en la costa, es posible que los ríos de la zona se produzcan desbordes e inundaciones de moderadas a mayores.